¿Cuál es tu meta más grande en el mundo? Bueno, más que nada tener un balance en mi vida, ¿no? El poder en algún momento tener un propio estudio y equipo de producción para producir a diferentes artistas. Tu propio sello, ¿no? Como para producir. Correcto, y firmar diferentes artistas porque hoy hay muchísimo talento en el mundo y tenemos que aprovechar de ese talento e intentar de sacarlo, ¿no? Y esa es una de mis metas, ¿no? Sí, dice por aquí, K-R-D-P-I. Saludos, Peewee. Hermano, ¿cuál fue tu tema con el que te hiciste famoso desde Venezuela? Mira, este es un hombre. ¿Cuál? Ah, saludos desde Venezuela. Sí, dice hermano, saludos. Saludos, hermano. Bueno, el tema en cual fue el primero que se me pegó fue el de Sabes a Chocolate, que la versión original fue de menudo, ¿no? Que cantó Robbie Rosa. Y hablando de Sabes a Chocolate, dice Magui Peewee Márquez, solo dile a Peewee que lo apoyo desde Sabes a Chocolate y seguiré con él hasta el final. Lo amo. Muchísimas gracias. A apoyar Live Your Life. Live Your Life. Muchísimas gracias por siempre apoyarme desde el inicio. Te mando un beso, te quiero. Otra pregunta, dice por acá, bueno, ya Berenice Centeno ya había mandado una. Berenice está ahí diariamente. Claro, vamos a leer a otro. Esa es una tibina. Bueno, Jess Rocker, dígale por favor que ahora es que escucho de él, que cuando lo conozca le enviaré preguntas, pero que de seguro voy a buscar desde hoy su música. Mira, un nuevo seguidor. Nuevo seguidor de tu música. Si tú me dices, por ejemplo, tu gran mercado, ¿dónde está? ¿Es Estados Unidos, es México, Centroamérica? ¿Cuáles son tierras que a lo mejor todavía musicalmente no has conquistado y que sueñas con llegar allí? Bueno, musicalmente todavía no he conquistado a Brasil. Es un mercado que siento que es grandísimo e importante para mí. Sé que Venezuela ha tocado muchísimo una de mis canciones también que se llama Carita Bonita. Tengo amigos que fueron a la universidad allá y siempre me decían en los antros, oye, te escuchamos acá. Entonces, estoy ansioso por ir para allá a darles conciertos. Siempre me ha ido muy, muy bien, principalmente en México. En México siempre ha sido mi área, pienso yo, que más fuerte, ¿no? Después de Estados Unidos. ¿Y crees tú que tiene que ver, obviamente, con que en México también te conocieron con un grupo muy fuerte de música? Por supuesto, por supuesto. De raíces mexicanas que es el de A.B. Quintanilla, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, es que en ese entonces, lo que sabes a Chocolate y Mi Dulce Niña fueron un hit en México. Claro. Pero bueno, a través de este nuevo álbum, quizás la campaña de promoción puede ser, y ojalá que también esta entrevista ponga un pequeño granito de arena y que te puedas conocer. Porque tu música es, la verdad te digo, tu música es totalmente universal. Gracias, gracias. O sea, no es una música... Ese es el enfoque que tenemos en este disco, llegarle no solamente a un público juvenil, sino a un público ya más maduro. Maduro para ti, ¿qué edad es? Me preocupa, porque la gente de veintitantos años, el maduro lo tienen como muy abajo. Y ya de ahí para arriba es casi podrido. Es chistoso porque maduro para mí ya es como de treinta, ¿no? De treinta en adelante. O sea, que uno de cuarenta entonces ya está así, al caerse de la mata. Podrido. Al caerse de la mata. Muy bien. ¿Sabes lo chistoso es de qué? Qué interesante cómo se ve el mundo desde los veintitantos años, ¿no? Los cuarenta son los nuevos veinte y llegarás allí. Bueno, sí. Ojalá y llegues, obvio. No, vamos a llegar, con el amor de Dios vamos a llegar. No hay que atraer que no. Por eso, vas a llegar allí. Vas a llegar allí. Es chistoso porque siempre he obtenido, no solamente a la juventud, sino de repente las tías, las abuelas, los tíos, siempre. Ay, el piwi, que salúdamelo, mija. Y cosas así que la verdad es algo padre poderle llegar, no solamente a la juventud, sino a todo un público completo, ¿no? Te dejé una pregunta que además yo creo que te me dio asustado. Está pendiente. ¿Eres adicto? Está pendiente. Soy adicto. Y tú me dijiste adicto de qué. Y yo te pregunté a qué, porque esa pregunta... Hay muchas adicciones. No es que hay muchas adicciones. Así es. Pero la adicción que yo te quería preguntar es justamente por lo que tú estabas hablando, que decías, me mantengo vivo porque por Twitter la gente me escribe. Entonces, ¿era esa la pregunta? ¿Eres adicto al elogio, a la fama, al aplauso? No, sabes, no soy adicto, me inspira y me da felicidad el saber que quieren saber más de mí, que quieren más música, pero no es algo que yo siento que a nivel personal necesito. ¿Me entiendes? O sea, que tú puedes vivir 24 horas sin él. Obviamente, es mi pasión, me encanta hacerlo, me encanta estar en los escenarios y disfrutar del público, pero no aprovecharme de él, ¿me entiendes? ¿Eres adicto a otro tipo de cosas? Que si soy adicto a otro tipo de cosas, soy adicto al ejercicio. Ah, mira. Soy adicto a... Y hay gente adicta al ejercicio. Sí, sí. No sé si tú me lo estás diciendo en broma, pero hay gente que sufre de adicción al ejercicio. No es una adicción que tú digas, wow, si no hago ejercicio, no puedo con este día, no. Pero me encanta hacerlo, me encanta hacer cosas que te ejerciten, que sean divertidas. A mí me gusta mucho el mountain biking, escalar. O sea, el montañismo en bicicletas, ¿no? Sí, el montañismo en bicicletas, escalar. Muchas de las veces, también para tomar un poquito de sol, me voy a bucear y a pescar langostas y después cocinarlas porque saben riquísimas. Mira eso. Y entre otras cosas, también me gusta mucho jugar baloncexto, fútbol americano. O sea, cosas que son divertidas y a la misma vez te dan el ejercicio que uno necesita para vivir una vida saludable. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Pero cuando regresemos, hay una historia que yo quiero que tú me cuentes. Entonces, ¿cuándo Irving Salinas Martínez, que es tu nombre, se convirtió en Peewee? ¿Y por qué Peewee? Eso me lo contestas cuando regresemos, que hay mucha gente también preguntándolo en redes sociales. Volvemos con esta obra de Peewee en Cala. Regresamos con Peewee. Y no se nos vaya cuando volvamos la historia de por qué Irving se convierte en Peewee. ¿Y qué significa Peewee? Al menos hay gente que lo sabe. Yo no tengo ni idea. Ya volvemos. Regresamos con Peewee. Ya casi se nos acaba la hora. La verdad que me ha sorprendido porque yo pensaba que nos quedaba mucho más tiempo. Se fue rápido. Se ha ido rápido. Eres un buen conversador. Igual, igual. Un poco tímido, siento. No, sobre todo cuando no conoces a la persona. Yo entiendo que... Bueno, es mi primera vez, pero déjame decirte que nos ha ido muy bien. Siento que nos ha ido muy bien. O sea, que eras virgen. ¿A qué? ¿A qué? A venir al programa. Ah, bueno, obviamente. Eso sí. Imagínate tú, claro. Yo te pregunto, pregunta, ¿qué? ¿Qué? Hablando de Peewee, ¿cómo nace la historia? ¿Y qué quiere decir Peewee? ¿Cómo nace el nombre de Peewee? El nombre de Peewee nace en que cuando yo estuve en la agrupación, era el más pequeño de la agrupación, ¿no? Entonces todos empezaron a llamarme Peewee, así de la nada. ¿Pero qué cosa es Peewee? Peewee es pequeño, como Peewee Football, Peewee Basketball. ¿Es una palabra? Es una, bueno, es un significado que significa, significa pequeño, ¿no? Pequeño, ¿no? Es que yo oí Peewee por primera vez cuando estaban refiriendose a ti, fíjate. Nunca lo oí en... Bueno, también acuérdate que yo hablo inglés con barreras. Entonces no sé si es que en el inglés se usa eso, tampoco lo he oído con mucha gente. Ah, bueno. Muy menos de Sandra, que es un poco más añeja que yo. Mira, ¿se acuerda de un actor que se llamaba Peewee... Herman. Herman, exactamente. Yo no había nacido cuando... Pero ese Peewee no soy. Por eso. Muy bien. Y entonces, entonces te acostumbraste a que todo el mundo te diga Peewee y... Sí. Irving, ya, ¿tú sigues contestando cuando alguien te dice Irving? Sabes, solamente mis amigos cercanos que conocí aquí en Miami por escalar, que no están involucrados ni saben del medio, de la música y no están como... no saben, no saben de la música. Mira, ellos escuchan pura música inglés, no sabían de mi carrera. Entonces los conocí como Irving, como Irving. Entonces son de los pocos que me llaman, además de mi familia, obviamente. ¿Cómo te dice tu mamá? Mi mamá me dice Irving. ¿Seguro? Irving, sí. ¿De ahí de niño aprendiste tú a hacer todas las piruetas esas que haces en los shows y todo eso? Sí, sí, sí. No, yo de pequeño hacía cosas que hoy en día me pongo a pensar, wow, imagínate qué hubiera pasado si cuando me estaba trepando arriba de la casa a brincar al trampolín me caía o me rompía algo. Mi mamá siempre estaba con las uñas en la boca. Tú has tenido muchos éxitos, pero hay una canción en particular que yo quisiera que mencionáramos porque sirvió para mucho más que la gente la escuchara y se comercializara, que es Una Voz, Una Mano. Una Voz, Una Mano, sí. Esa canción fue una canción que por razones de la ley que estaban tratando de pasar en Arizona. ¿Por qué 70 en Arizona? Así es. Estaban tratando de pasar esa ley y entre yo, Cristian Castro, Osomadley, hicimos un concierto en Arizona para estar en contra de eso, ¿no? Para apoyar que eso no sucediera y gracias a Dios se me hace que no pasó la ley, si no me equivoco, no pasó. Pero, bueno. Hicimos nuestra labor, gracias a Dios. Sí, no, y por lo menos hubo mucha propuesta. La ley, pues, yo creo que la aprobaron parcialmente, que algunas cosas lograron quitarse, otras se mantuvieron y que fue a la Corte Suprema, exactamente, ¿no? Exacto. Para ver qué pasa, pero por lo menos la intención de ejecutarla siguió. Así es, pero déjame decirte algo, los latinos estamos aquí en Estados Unidos y créeme que no vamos a ir para ninguna parte. Claro, claro. Nos queda ya prácticamente. Estamos aquí para quedarnos. Exacto, nos queda casi un minuto, yo quisiera que este lo aprovecharas para dejarnos un mensaje, una reflexión, lo que quieras decirle a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias por ver esta entrevista, gracias a ti por recibirme y, pues, vivan su vida, live your life, disfrútenla, que solamente tenemos una y pásensela bien, que es lo importante. ¿Tú te la pasas bien? Uf, todos los días. ¿Solo? ¿Solo o acompañado? ¿Sabes? Yo me puedo hacer reír yo mismo. Esa es una bendición. O sea que tú eres los que pertenecen al Club de Lecturas con una sola mano. Terminamos el programa, muchísimas gracias, Peewee. ¿Qué significa eso? Te digo después que termine el programa, porque ya se me va el tiempo. Ah, bueno, no, porque la verdad no soy de esos. Peewee, en esta hora de cala me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar y leer es bueno, yo no sé por qué te has puesto así. Por supuesto. Y la otra mano no se rasca la cabeza. Hasta la próxima. Ah, bueno, si es por ahí, entonces sí.